Las dos ya con veintinueve minutos y bueno, se encuentra con nosotros representantes de la Escuela Primaria Melchor Ocampo de la localidad de Tenextepec Perote, está el maestro en educación física Gerson Rafael Landa León y el licenciado en educación primaria Carlos Alberto Ramírez Ruiz. Muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por considerarnos para pues dar este importante aviso y bueno, es que la Escuela Primaria Melchor Ocampo pues tiene ya algunos años trabajando con niños, con niñas y bueno, pues queremos que nos platique, por favor, maestro Carlos Alberto Ramírez, ¿cuál es la función que desempeña esta escuela? Sí, mire, la escuela tiene alrededor de cuarenta años funcionando y siempre ha sido primordial para ella, este, reforzar las actividades académicas con las deportivas, para ello se participó en una competencia regional de fútbol, tanto en su rama varonil como femenil, destacando el equipo femenil en su, en su primera etapa, logrando avanzar a la etapa de sector, jugando contra equipos de Jalapa, Cuatapeca y Cardel, y pasando la etapa preestatal que se realizaron en el, en Veracruz, obteniendo el triunfo por vía penales. Muy bien, entonces el equipo femenil entre diez y once años es el que ha obtenido pues el pase, ¿no? Por el esfuerzo que ha realizado y estas niñas con su gran talento. Ahora, maestro Gerson Rafael Landa León, estamos solicitando un apoyo para este equipo, para la etapa estatal que es la que próximamente se va a realizar. Pues sí, que, bueno, al llegar a esta etapa los gastos aumentan considerablemente, es por ello que agradezco el, el, que me hayan brindado la oportunidad de, de los micrófonos de la única, ochenta y ocho punto nueve FM y los noticieros de una noticias, solicitando su colaboración, colaboración de la ciudadanía, empresas, autoridades, funcionarios, públicos, instituciones civiles, para cubrir los gastos de, de lo que son las niñas del equipo de fútbol. En cuanto a transporte, uniformes, hospedaje, alimentación, tanto para padres y alumnos de nuestro equipo. Quiero hacer mención que, bueno, en las etapas anteriores hemos recibido apoyo del comisario de Gidal, don Roberto, y la calera de Tenextepec, ingenieros y trabajadores de esta empresa. Así como de la sociedad de padres de familia, la dirección y maestros de la escuela. Así como también del presidente, el licenciado Paul Martínez, y la regidora cuarta de Andrea Martínez Galicia, y el apoyo de los padres de familia ha sido, pues, muy importante. Sin embargo, esta, esta etapa demanda un, un poco más de, de apoyo. Claro, claro que sí. Entonces, las personas que estén interesadas en apoyar a este equipo femenil, de la escuela primaria Melchoro Campo, de la localidad de Tenextepec, Perote, ¿dónde se pueden poner en contacto con ustedes? Ya escuchamos más o menos qué tipo de apoyos son los que se necesitan, para que estas niñas talentosas en cuestión deportiva, en lo que es el fútbol, pues, se sigan desempeñando y ganando los primeros lugares en la siguiente etapa estatal. Bueno, este, nos gustaría que nos pudieran llamar al teléfono del servidor, es 2281-165090, y el del maestro Carlos Alberto Ramírez, que es 2821-089051. Y agradecemos el espacio brindado al noticiero, y al licenciado Arancés Yunes, y bueno, y a una, a Claudia Quinto. Al contrario, este es su casa, muchas gracias, este, maestros, vamos a estar al pendiente de, pues, de todo lo que estas niñas están desarrollando, que desde luego, pues, siempre el talento veracruzano es el que hay que respaldar, y yo estoy segura que, pues, ustedes obtendrán todos los apoyos necesarios para que ellas se puedan, pues, seguir presentando en muchos lugares, y ganando estos primeros lugares. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Continuamos con más de la información antes de irnos a los deportes, y bueno, el diputado local del partido AVE, Francisco Garrido, propone el antidoping para los 50 diputados locales, y también incluyó a los empleados. Vamos a escuchar este detalle con Analilia Velázquez. Escuchemos.